En la jornada matutina de este jueves, las federadas analizaron importantes temas como el papel de las cubanas en la actualización del modelo económico, la vida interna, el funcionamiento integral de la organización y la igualdad de género. Varias delegadas mostraron sus experiencias en el quehacer económico productivo. Hoy me siento una mujer realizada porque estoy haciendo la 25 Zafra, he tenido buenos resultados en mi delegación, he involucrado mujeres a mi cooperativa y también dirigo la brigada FMC ANAC, Celia Sánchez Manduley, en el municipio de San Luis. Seguir trabajando en el movimiento porque en ese movimiento también incorporamos compañeras a las tareas de la producción de alimentos y es una tarea que tenemos que verla y evaluar. Si en esta delegación tenemos patios que también están ociosos, que no tienen nada sembrado, vamos a convocar a nuestra federada y cuando ese patio se logre, bueno, ahí vamos a hacer nuestra actividad, ahí vamos a hacer nuestro secretario de bloque ampliado, ahí vamos a funcionar desde la producción de alimentos en nuestra comunidad. Es el mensaje que estamos trasladando desde la Federación Mundial Cubana, que se han incorporado todas las provincias y que podemos mostrar resultados en nuestro Congreso. Es importante destacar cuánto se ha fortalecido la brigada FMC en la provincia de Granma. Hoy contamos con 442 cooperativas en la provincia y tenemos 327 brigadas FMC ANAC. Eso hoy constituye un logro, aunque no podemos estar satisfechas, porque todavía una de las tareas que tiene nuestra provincia es continuar creciendo con mujeres y seguir incorporándolas en nuestro sector. Un sector que hoy juega un papel determinante en la economía de nuestro país. Hay campos que están, ya en una marabuz, y existen hoy 4 o 5, inclusive que viven en fincas que no tienen que comer, porque no tienen que comer sus manos. Vamos a tener que llegar hasta allá y llegar al mensaje, porque eso hace falta. Y cada persona tiene que tener responsabilidad. Primero con la familia y segundo con el país. Hay que ayudar. Y sí se puede ayudar. Con una mata de plata no se puede ayudar, porque cuando usted corta en su patio una mata de plata, pero usted está ayudando a la economía porque no tiene que buscarlo en el mercado. Estamos sentados, no estamos trabajando. Creo que tenemos que llevar el mensaje un poquito más allá. Y la federación ahí puede hacer bastante. En la tarde continuarán los debates del décimo congreso de la FMC y se realizará el estudio y presentación de la candidatura al Comité Nacional. Más información en próximas emisiones. Yusilín Suárez y Evelix Zetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.